Este lunes se sortearon en Paraguay los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2019 y, en la previa, había mucha expectativa por un posible enfrentamiento entre River y Boca, a menos de un año de la final en el Santiago Bernabéu que definió la pasada edición del certamen. Sin embargo, quienes estaban ilusionados con la posibilidad de un superclásico en el torneo continental deberán aguardar al menos hasta semifinales, en caso de que los equipos de Marcelo Gallardo y Gustavo Alfaro alcancen esa instancia. Aunque el millonario y el Seney se comparten la misma llave, los primeros deberán primero superar al difícil cruceiro, mientras que los de la Rivera tendrán otro duro escollo como lo es Atlético Paranaense. En caso de avanzar, River se medirá con el ganador de Cerro Porteño San Lorenzo y Boca con el de Olimpia Liga de Quito. Y recién si superan esas fases podrán repetir los enfrentamientos de 2018, aunque esta vez sería primero en el Monumental y luego en la Bombonera. Las fechas, las semis están pautadas para el mes de octubre, la ida el 2 y la vuelta el 23. ¿Let's block a this, why?